Sintonice el 100 del sureste, Onda Cero. Esta es la sección, la radio pregunta y el pueblo responde, en la sintonía de Onda Cero 100.0 y radiosurestemadrid.com, en el 100.0 es donde usted nos sintoniza para la zona sureste y también nos puede usted sintonizar a nivel nacional o a nivel internacional desde su teléfono móvil o desde su tablet o desde su portátil en www.radiosurestemadrid.com, versión digital. Sí, queridos amigos míos y queridas amigas mías, esta es la sección, la radio pregunta y el pueblo responde, nos hemos propuesto en este verano preguntar curiosidades y preguntar cuestiones culturales para un poco activar esa mente veraniega que ya bastante la tenemos centrada en otros puntos, ¿a que sí? Hoy salimos a la calle, micrófono en mano y preguntamos por el Cerro de la Horca de Arganda del Rey, ¿sabe usted dónde está el Cerro de la Horca de Arganda del Rey? ¿Sabe usted qué función tiene el Cerro de la Horca? ¿Sabía usted por qué se le llama el Cerro de la Horca a que no sabía que está a 601 metros sobre el nivel del mar? Desde el Cerro de la Horca de Arganda del Rey, desde el Cerro de la Horca se ve perfectamente a Arganda del Rey, y con esta preguntita hemos salido a la calle hoy para conocer lo que más nos gusta que son las opiniones de un pueblo, ¿sabe usted qué es el Cerro de la Horca? ¿sabe dónde está el Cerro de la Horca? ¿sabe lo que es una horca? ¿sabe lo que es un cerro? A ver, ¿qué opina el pueblo? He pasado por ahí, pero no la conozco. ¿Y sabe usted de qué parte de Arganda se trata o de qué se trata el Cerro de la Horca? No te puedo hablar de eso, porque yo es que no sé, sé que está por aquí detrás, pero no sé. ¿Le suena, no, entonces? Suena, sí, sí, eso sí. ¿Y no le suena algún tipo de leyenda o por qué tiene ese nombre? No, no, no me suena nada. Sé que es un cerro, yo qué sé, no sé. ¿Es un cerro? Un cerro ahí de, no sé, pero yo he oído que se ha presentado a alguien o que se salía a alguien, no, no, no sé, algo, pero vamos, no, no he puesto ningún interés por nada de eso. ¿Sabe usted qué es el Cerro de la Horca? ¿Él? Cerro de la Horca. No. No. ¿No le suena así un lugar así de Arganda, en el campo, no le suena el nombre? Para nada, además no soy de aquí de Arganda, o sea que no. ¿Y un cerro me sabría explicar qué es? ¿Un cerro? ¿Un cerro? Cerro, sí, claro. Un monte. Te tengo que decir. ¿Sabe usted qué es el Cerro de la Horca? Sí. Sí, es un Cerro de la Arganda, siempre se ha llamado Cerro de la Horca, yo creo porque ahorcaban a los perros allí, al Cerro de la Horca, ahí arriba, al lado del recito ferial. ¿Y ha pasado usted alguna vez por allí? Sí, alguna vez he pasado, más de una. Sí. ¿Y desde siempre ha conocido la leyenda de por qué se llama la Horca? Yo creo que sí, porque al cabo ahora los perros hay, yo creo que es por eso. ¿Sabe usted qué es el Cerro de la Horca? Sí. ¿Y de qué parte estamos hablando de Arganda? Pues una montañita que hay en la parte de arriba de Arganda, del recinto del ferial. ¿Y conoce usted la leyenda o el origen de ese nombre? No, ni idea. ¿No le suena para nada de dónde puede venir el Cerro de la Horca? No, supongo que irían allí a ahorcar a alguien. ¿Ahorcar a alguien? No lo sé. ¿Y sabe lo que es un cerro? Me podría explicar así, una montaña pequeñita. ¿Sabe usted qué es el Cerro de la Horca? No. ¿No le suena para nada aquí en Arganda? No, es que llevo poco tiempo aquí. Gracias. ¿Y el origen de la palabra no le podré decir? No, lo siento. ¿Conoce usted qué es el Cerro de la Horca? ¿Que sí conozco? ¿El Cerro de la Horca? Sí, lo conozco. ¿Y de qué se trata? Bueno, pues ahora se trata de una montaña que hay ahí, que había una cruz puesta ahí y la han quitado, o no sé si seguirá todavía ahí, porque yo ahí sí he subido varias veces. ¿Y sabe usted cuál puede ser el origen del nombre del cerro? Bueno, lo del cerro, no sé lo que habrá pasado ahí, yo no soy nacido aquí, ¿sabes? Entonces, eso quien lo puede saber son los que viven aquí en Arganda. Pero que el nombre del Cerro de la Horca, ¿qué le puede...? El Cerro de la Horca, yo eso lo que veo es como un tipo mirador, que se ve todo Arganda, desde el Cerro de la Horca, que está encima, al lado de la carretera de Valencia, encima del... por debajo está el cementerio, famoso cementerio de Arganda, y desde arriba, pues se ve una panorámica muy bonita. Pero el nombre del Cerro de la Horca, no sé dónde procede eso, habrán ahorcado a alguien ahí, algo de política tiene. Entiendo lo que te digo. Bueno, bueno, sí, ya sabía yo que hay muchas cosas de Arganda todavía sin desvelar. Y es que, claro, un municipio grande, de más de 55.000 habitantes, más toda la historia que se ha vivido aquí a lo largo de los años, pues al final es complicado saberlo todo. Pero algunos sí que conocéis este cerro, aunque sea de oídas, pero su leyenda o el por qué se llama así no tenéis ni idea. Pero no os preocupéis, porque ahora mismo os lo voy a desvelar yo. Y es que este Cerro de la Horca, que así se denomina, se encuentra a más de 600 metros de altura, aquí en Arganda. Y por lo visto, según una leyenda, en el municipio habría mucha gente que ha muerto ahorcada. Además de en sus casas, en este cerro, que tiene una cruz en lo alto de él, como me habéis dicho. Esa cruz, según la historia, sería la encargada de acabar con la gente que va allí, en busca de quitarse la vida, porque es la que utilizarían como horca y donde pondrían la cuerda. Una leyenda que no sé si será verdad o no, pero que cuenta una historia muy trágica. Y el cerro ahí está, con ese nombre. Y desde ahí se ven todos los edificios que en la actualidad tiene Arganda. Y nada más, yo me despido por hoy. Os recuerdo el teléfono de nuestra emisora para que nos hagáis llegar sugerencias sobre Arganda. Y es el 91 872 99 16. Que paséis un buen día. Igualmente te deseamos que pases un feliz día. Y ahora, boletín informativo, noticias de la UNA. Y después continuamos exactamente hasta las 2 de la tarde. La sintonía de Onda 0100.0 y RadiosuresteMadrid.com. Noticias de la UNA. Este espacio se lo ha ofrecido Indemnización por Accidente. Abogados especialistas en accidentes de tráfico y accidentes laborales. Reclama tu indemnización. www.indemnizacionporaccidente.com 91 737 1110 91 737 1110 Onda 0.0 El 100 del sureste.